¡Venga, cógelo! ¡Buenos días! Hoy es lunes ¿Y qué toca los lunes? Vamos a cocinar ¿Pero sabéis qué? Está otra vez nevando A ver si se ve Sí, se ve Está otra vez nevando ¡Qué frío! Me encanta que nieve Me gusta mucho, mucho, mucho que nieve Pero en la nieve O sea, no aquí, en Madrid Me gusta que nieve en la nieve Me encanta, me encanta este paisaje Mirad mi croquetilla ¿Habéis visto mi croquetilla? Desayunando esta mañana Lo que estoy haciendo Es que le estoy poniendo Ya trocitos Cuando nos ponemos a desayunar Vamos a ver qué nos dice ¡Oye! ¡Pero bueno! Esto no vale, ¿eh? Que yo te he dejado aquí ¿Tú cómo has ido hasta ahí? Hasta esa caja Oye Le he dejado aquí, ¿eh? Le he dejado aquí Que era ese rinconcito este Mientras que yo me preparaba ¿Y cómo has ido tú hasta ahí? Que te vas a tirar la caja Loki Qué cuidado hay que tener contigo ya Pero bueno Desde que has aprendido Ya hemos cubierto un pasito Que es Voltearse de boca arriba Se volteó para los dos lados Y ahora cuando está boca abajo Ya es otro pasito más Y es que cuando está boca abajo ya Se va a devolver hacia arriba Entonces Como esto va por pasitos Pues ahora ya Yo creo que él se va moviendo Moviendo hasta donde quiere llegar Y estaba claro Que quería llegar a esta caja Y ha llegado a esta caja Ahora El siguiente objetivo es Cojerte los pies ¿Eh? ¿Gordí? ¿Quieres un poco gordí? ¿Nos cogemos los pies? Oye ¿Dónde están tus pies? Mira que yo te los enseño Están aquí Mira los pies Mira los pies Mira los pies Paso de los pies Porque quiero la caja Pues no os creáis Que tengo mucha cosa Oye No os creáis Porque Con el río del cumpleaños De Sebas y todo Tenía un poquitín En la nevera pelada Pero aún así Siempre hay cosas ¿Os acordáis que la semana pasada Tenía una coliflor y unas coles? Pues no la hice Y ahí están Que frescas, frescas Ya no están Frescas, frescas No Pero ricas Seguro Así que Tenemos Voy a hacer una crema De zanahoria Con manzana Cebolla Y quesitos Luego La coliflor Esta media La voy a cocer Y la voy a dejar Para hacer una tortilla De coliflor Y esta Ahora voy a hacer Un falso arroz Así como con verduritas Y tal Ahora os la enseño Y ya tengo aquí El agua hirviendo Para las coles Que las voy a echar Por aquí Vamos a echar las coles Quedan bien El fin de semana Me hago mi madre Caldo Para hacer sopita Un poquitín de garbanzos Que le sobraba Del cocido Que hizo el domingo Que estaba De muerte Que hizo ayer Y Pollo asado También Que a Oscar Le encanta el pollo asado Entonces Parece que no Pero yo creo que con esto Sacaré algunos filetillos Y tal Pero me da casi Para toda la semana Ya veréis Ya veréis Y puré para Héctor Tengo de la semana pasada Que tengo un montón De tarretos De puré para Héctor O sea que a lo mejor Hasta mediados de semana No voy a tener Que preparar puré para Héctor Pues hay una cosa Que nos tiene Un poquitín preocupados Y es Oscar Porque si cariño Es que está Súper Súper raro El sábado Nos dio una cena Es que nunca hasta ahora Nos había dado una cena así No sé qué le pasaba Está Súper nervioso Súper Agresivo No sé Hombre Echando cuentas Oscar tiene Dos años Y Y ocho meses Que son Pues 24 Son 32 meses ¿Sabes? Y Dicen justo Que a los 32 meses Hay una crisis Que es la del No La de todo No Y Él está en esa fase Del todo No Pero yo creo que además Se le ha juntado Un poquito de celos Me da mucha pena Porque le noto Como muy descolocado Pero le notamos Como que Yo que sé Igual en cuanto Que estamos hablando Se va así Yo un poco Se pone a gritar Se pone a saltar Se pone a correr Por toda la casa Como súper nervioso Llamando la atención Todo el rato Y Y muy agresivo Y muy agresivo Muy agresivo Estaba todo el rato Como Puñetazo Pues que no entendemos Por qué Porque No sé si es que En el cole Juegan a puñetazos O O O Como a pelear En el cole O qué Porque es que Nosotros no jugamos Al rollo de Venga guerra Tal No hacemos Juegos agresivos Ni nada Y Y le notamos Súper súper irascible Y súper agresivo Bueno El no por bandera Eso seguro Porque todo es no Todo es no Que le he dicho a A Sebas Que igual Nuestro problema Es que nosotros Le preguntamos todo Oscar ¿Quieres una magdalena? No Oscar ¿Quieres Un poco de vive? No Claro Igual el problema Es que todo el rato Le preguntamos Y como está con el no Pues ya coge el no Todo el rato A ver Los niños Son niños Y no puedes pretender Que sean Muebles Porque no Son niños Y los niños Expresan muy mal Sus frustraciones Pues Sus nervios Su hambre Incluso Su sueño Pues los expresan muy mal No saben Cómo expresarlo Entonces pues oye Pues como niños que son Se frustran Y Y también Yo creo Que se nota mucho Este tiempo que está haciendo Pues que no pueden salir a la calle Que no pueden salir al parque Que se encuentran como muy encerrados en casa Aunque un día te lo lleves al centro comercial O otro día vengan unos amiguitos a casa Ellos notan Que estás encerrado en casa Y se frustran Y el sábado Y el sábado Ya se levantó mal Yo el sábado ya Ya noté que se levantó mal Se levantó ya como muy nervioso Y tal A lo mejor Justo el sábado cuando se levantó Empezamos con lo del rollo de cumpleaños De Ay Dios Cómo te llamar a papá Y tal Igual como que se puso nervioso Y tal Y toda la mañana nos salimos de casa Porque hacía un frío tremendo Y nos salimos de casa Y como luego por la tarde Íbamos a estar por ahí Toda la tarde Pintamos con las acuarelas Vimos Nemo Hicimos puzzles Fui a recoger la ropa de la lavadora O sea, del tendedero Porque a él le encanta ayudarme con la ropa Se vino conmigo a recoger la ropa Pero en cuanto que dejabas de hacerlo un poquitín de caso Fatal, fatal, fatal Y no sé, también igual Estuvimos hablando de Sebas y yo Que igual también un error fue Pues yo que sé Verle así tan mal todo el día Y pretender pasar toda la tarde por ahí Porque a lo mejor pues el chico estaba cansado Yo que sé Cualquier cosa Frustrado Yo que sé Yo que sé Cualquier cosa Le puede pasar cualquier cosa Y claro Pues nosotros dijimos Va, como es el cumpleaños de papá Nos pasamos todo el día Toda la tarde por ahí Hacemos cosas con él Pues estuvimos montando los caballitos En fin Estuvimos haciendo un montón de cosas con él Para que él se divirtiese Para que él se ha pelocado A lo mejor Pensamos, nosotros pensamos Que lo que pudo pasar el sábado Fue que a medida que iba pasando la tarde Se iba encontrando cada vez más cansado Cada vez pues se tiraba al suelo Lloraba Tuvimos que sacar a Héctor del carro Meterle a él no sé cuántas veces Yo portear a Héctor Que bueno, eso no me importa Porque en realidad Bueno, pues era su carro Entonces, oye Pues si hay veces que quiere carro Todavía es un niño Todavía puede llevar carro Es que al final Es que al final te enfadas Porque tú eres humano Porque tú tienes una paciencia Que tiene un límite Y al final te enfadas Y es una tras otra Tras otra Desde que se ha levantado Que se ha levantado ya súper pronto Es una, otra, otra, otra Pues al final te acabas enfadando Y ni a él Ni a ti Te compensa Estar enfadado Porque al final Se agota tu paciencia Él vuelve a tirarse al suelo Tú tienes menos paciencia Al final te enfadas más En fin Y eso que nosotros Somos muy de De intentar todo el rato Como desviarle la atención Venga, vamos a jugar con esto Es más Porque al final Acabas agotado Agotado Y de verdad que es que la cena Bueno, es porque se nos acabó la batería Pero igualmente Aunque no se nos hubiera acabado la batería Es que no estuvimos sentados en la mesa Porque es que todo el rato Se levantaba y se iba Y si no se ponía a mover las piernas Y si no se ponía a dar golpes con el tenedor O sea, muy nervioso Entonces al final Mira, dijimos Mira, vamos a comer como los pavos Vamos a pedir la cuenta Y vamos a levantarnos Porque el niño no está bien aquí No está bien Entonces Pues hay que irse de aquí ya Porque aparte de que Nosotros cada vez nos enfadábamos más Y él cada vez llamaba más la atención Entonces era como un círculo vicioso Que se iba retroalimentando Así que fatal Fatal, fatal Por aquí ya está pochándose El puré de zanahoria Y luego cuando le ponga a cocer Le echaré una becreme Y cuando lo bata Le echaré dos quesitos Así que ahora me voy a poner a hacer El falso arroz A ver si os gusta Zanahoria, puerro Cebolleta Y pimientos La coliflor Que ya la lavé La voy a rayar Aquí Entonces se queda como Súper desmenuzadita Y luego directamente A sofreír Mirad como se queda Se queda tan tan pasadita Que luego en cuanto que la sofreís ya No hace falta que la hagas nada Como la verdura Como el resto de la verdura Voy a ir echando esta Cuando se caliente el aceite Y ahora os enseño Como va a quedar Puré listo Uy que se me empaña Ahí está Puré listo Aquí tengo agua Con un poquito de sal Y un chorrín de leche Para cocer la coliflor Que la tengo ya aquí Porque leí hace tiempo Que si le sacas un chorrín de leche No perdía el color La coliflor La coliflor y el brócoli Y además huele menos Y lo cierto es que yo lo he comprobado Y siempre lo hago así Desde hace ya bastantes años Porque huele menos Esto está súper ya blandito Sabéis lo que voy a hacer Que como no quiero echarle mucho aceite Quiero que sea un poquitín más Más sano Pues le voy a echar Un poquitín de este agua De este agua De este agua con la leche Para que siga haciéndose un pelín Y ahora tengo aquí pollo Que lo estoy troceando Porque también se lo voy a echar este revuelto Pero sabéis que Que lo voy a sazonar con cúrcuma Y con cebolla en polvo Y con un poquito de sal Mirad lo que me ha mandado Sebas Ten por seguro Que de que Oscar no tiene nada en contra De tu risotto de remolacha Pero a las 32 meses Hay una tendencia a negarse a todo Es que Jolines Lo que os decía antes Que nos había dejado preocupados Su actitud este fin de semana Pero no por su actitud en sí Porque bueno Pues porque son fases que tienen que pasar Sino porque vemos que lo está pasando mal ¿Sabes? Como que Está todo el rato reclamando la atención Entonces pensamos A ver si es que no le estamos haciendo la atención Que Que necesita O O bueno no sé O que no estamos gestionando bien esto O En fin Yo creo que se le ha juntado la crisis de los 32 meses Con Con los celillos Y está el pobre pasándolo Un poquitín mal Así que ¿Os acordáis que hace unos fines de semana? Hola Que me lo cargo ¿Os acordáis que hace unos fines de semana Nos inventamos un fin de semana De como hijo único Y lo hemos hecho dos veces seguidas Así porque Porque ha salido No sé Vamos a tener que hacer algo A ver O prestar un poquitín más de atención O En fin No sé A ver si vosotras me podéis decir algo A ver que consejos me darías O O Que haríais vosotras Que se os ocurre Que haríais Vosotras Os tengo que dar las gracias Por todos los comentarios Que nos ponéis en Youtube Es que sois La leche Lo que pasa es que Ha habido un montón de comentarios Y Nos ha pillado un poquitín Nos ha sobrepasado un poquitín Y queremos contestarlos a todos Pero Pero Es que me encanta cada uno De los comentarios que hacéis Por cierto Muchas gracias Mirad que pinta Al final me he animado Con un poquitín de Orégano También Orégano Orégano Cebolla en polvo Cúrcuma Y sal Ah Y un poquitito de aceite Para poder removerlo Así que Para adentro Y esto Le he dado un gustazo A este sofritito Al sofrito Le he echado un poquito de cayena Pero porque es que Asegos y a mi nos encanta El picantito Así que bueno Por eso no lo he echado En el pollo Y lo he echado Al sofritito este Un poquitín de cayena Yo creo que se ve Se ve por ahí la cayenita Y esto ahora Lo sofreímos He reservado un filetito Que se lo voy a empanar Ahora A Oscar Para luego Ahora Después del cole Ponerle Un filetito de pollo Y el purecito De zanahoria Y parece que no Pero van saliendo comiditas Porque ahora Tengo que cocer la coliflor Y Y luego ya la reservo Y solamente hago la tortilla Cuando la vaya a hacer Pues una noche mismo Pues cojo Y hago la tortilla En el momento Porque me gusta Que vaya soltando Todo el agua Si no la coliflor Es que agarra mucho agua Entonces Cuando vaya a hacer la tortilla La hago en el momento Y ya está Y me han salido Un montón de cosas De comida Parece que no Pero entre esto Y lo que me dio mi madre Tengo la semana apañada Y sabéis lo mejor Que es que esto Lo dejo así Hombre Yo creo que nos lo vamos A comer hoy Pero vamos Que esto dentro de dos días Estaría igual de bueno Y a todo esto Sigue nevando Mirad como tengo La puerta del tendedero Toda empañada Pero es que mirad Que sigue nevando A ver si se ve Yo creo que se ve poquito Pero se ve Me están mandando Mis amigas Un montón de fotos De donde ellas trabajan Está todo Todo ya ocupado De nieve Todo blanco blanco Espero que puedan Volver a casa Pero ¿Quién se ha despertado Por aquí? Cucutras Cucutras Ay, 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 ay ¿Quién se ha despertado? Ay, 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 ay Qué nervioso Vamos a abrir la ventana A ver un poquito A ver Oye Oye Tiene la loba ¿Cómo haces? Venga, vamos a cambiarnos Loquete ¿Tú te crees Los rizos que se te han pegado? Pero si tienes tu pe No te rías Que tienes tu pe Loki, Loki Pero bueno Pero ¿Y este tu pe? Pero ¿Cómo te has peinado Tú también? No, no, no No cabe No, no, no No cabes No, no, no No cabes No, no, no Claro No, no No cabe Eres muy grande Tú Muy grandote Encima lleva los pañales Estos de tela Que los pañales de tela Le hacen un culo Ay, qué culo A ver Mira qué paqueto Oye Mira qué paqueto Tete hace los pañales Estos de tela Como son así grandotes Los tengo aquí Tengo este Este Y el que lleva puesto Porque son tan grandotes Que le hacen un culón Ay, qué culo Le hace esto Lo guardamos Para sacar las cosas aquí Para sacar las cosas ahí en su sitio Sí, claro Tómalo Una No, esta no Esta No, esta no ¿Y el qué? ¿El que sacamos, cariño? No Y esta también no Ay, aquí de abajo Ah, la de abajo Sí De abajo Vamos a ver aquí abajo Hola Llamando a Oscar ¿Comemos? No Otra no Venga, anda Que ya se ha hecho tu filetito Por ahí está el Por aquí está el purecito Y por aquí el filetito Aquí las coles Aquí la coliflora Que no parece coliflor Queda súper, súper buena así Y aquí lo del purecito No veas Venga, vamos allá ¿Cómo está? Está bueno, cariño Uy Uy, qué bueno ¿Cómo está? De bueno ¿Eh? Este pure verde ¿Cómo está? Cucutra ¿Quién viene? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Hola Pero gordi Mira cómo lo has dejado ¿Eh? Y me has tirado la cuchara Al suelo Pero bueno Ahora lo cojo Lo has dejado así ¿Y ahora qué hacemos? Qué bueno está, ¿no? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Un muñeco? Esto es un muñeco ¿Cómo Olaf? Sí ¡Hala! Ese es Mickey Mouse No, es muñeco Es Mickey Mouse Mira Papá, guarrete Ay, qué rico Oye, ¿de qué es esto? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ay, pues coge de aquí mejor Está más rico Oye, pues parece que está bueno, ¿no? Muy bien ¡Uma ya! ¡Qué mayor! Muy bien ¡Qué bien! Y aquí mi amigo Que se ha quedado con hambre Y ya está comiendo un trozo de pan Jordi ¿Que te estás comiendo un trozo de pan? ¿Qué te estás comiendo? Oye, ¿y sabéis lo que hemos decidido? Que para acompañar esto Nos vamos a hacer ¡Unos huevos! Es que nos ha parecido que pegaba súper bien con esto Los huevos Así que nos vamos a hacer un huevito cada uno Mira, tengo un huevo para Oscar Venga, ¿qué va? Una, dos y... ¡Ah, un huevo! ¡Qué de mentira! ¿No querías un huevo? Pues ala Un huevo Un huevo de mentira ¡Pues se ha pasado! Siempre que viene alguien a casa Y se ha esperado Siempre que viene alguien a casa Le hacemos las gracias ¿Quiere un huevo? Y la gente te ha chido Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Para no comer nunca Ni tan mal Casi todo el puré Y casi todo el filete de pollo Y aquí hay uno que lleva todo el rato llamándonos Oye, y nosotros hemos comido muy bien Bueno, papá está en ello Y yo muy bien Un acierto el huevito Y deja la Oscar Mira, ¿has visto? Lo que comentaba antes Le hemos dicho ¿Quieres agua? Y ha dicho no Ya Se ha levantado Sebas Le ha puesto la botella de agua Y aún diciendo no Ha bebido agua Pero es que estaba con la botella en la mano Y estaba diciendo que no Y está bebiendo agua Y ha dicho Sebas Tenemos que aprender nosotros Y es verdad Tenemos que aprender nosotros Claro Ellos aprenden Y nosotros tenemos que aprender Nosotros tenemos que aprender de ellos Y ellos aprender de nosotros A lo mejor no preguntar tanto Todo el rato ¿Y quieres esto? ¿Y quieres lo otro? Y tal Pues si está con el no Te va a decir que no a todo Porque mira, ha dicho que no Y se ha bebido agua Oye, la comida es muy buena, ¿eh? Soy un pelota No sabía que era coliflor No sabía que era coliflor Estaba muy buena Así que nada Voy a despedir aquí El lunes gastronómico Ya lo voy a instaurar Como el lunes gastronómico Y os enseño aquí las comiditas Que hago para toda la semana Esta semana no tenía mucha cosa No tenía mucha cosa en la nevera Pero bueno Hemos sacado comiditas Bastantes Para ir yo a holgada Porque el martes y el jueves Tengo que ir al hospital Así que Así llevamos más holgados Así que nada Muchas gracias Por ver el vídeo hasta aquí Y si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis saber más Suscribiros ¿Dónde le tienen que dar? La campanita Le dais a la campanita Y así no os perdéis ningún vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!